...ponente que es Carolina Alonso Hernández, que actualmente colabora en el máster de género de la Universidad de Sevilla en la asignatura Desvelar el sexismo en el ámbito educativo e imparte formación y talleres sobre coeducación y cultura de paz. Ella es profesora de GB y está jubilada y ha estado trabajando en el ámbito educativo en el aula, en la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, llevando temas de coeducación y en otros muchos ámbitos. Participó en la evaluación del primer Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres de Educación en el 2005 al 2016 y coordinó el segundo Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación del 2016 al 2020. Es coautora de la Guía del Buen Trato en la aplicación del Protocolo de Violencia de Género en el ámbito educativo y en la investigación Causas que subyacen bajo el desigual éxito educativo de chicos y chicas. Ha recibido el premio Dolores Velasco en 2017 a 2018 al Plan de Igualdad del Centro del CEIP Gloria Fuertes de Dos Hermanas. Coordinó el monográfico Sexualidad para la Convivencia Positiva de la revista Convives en junio de 2019 y proyecto comunitario para los centros educativos del barrio Monte Quinto Coeducan 18-19. Ella nos va a hablar sobre el Plan de Igualdad en un centro educativo. Adelante, Carolina. Muchas gracias, Margarita. A ver, buenos días a todos y a todas. A ver si me oye bien, ¿verdad? ¿Aquí a esta altura? ¿Todavía no? A ver, aquí. ¿Sí? ¿Ahora, verdad? Sí, mejor. Estupendo. Venga, pues el tema que me encomiendan es planes de igualdad en los centros educativos. Ahí es nada, ¿vale? Vamos a ver. He dividido un poquito la intervención en estas tres partes, ¿vale? Por un lado, ¿es necesario un proyecto de igualdad, del Plan de Igualdad? Un Plan de Igualdad es necesario. Y el centro, como organización que aprende. Luego, quiero plantear como principios básicos, globales, que son necesarios para poder implementar un Plan de Igualdad. Y, por último, ya una estructura, evidentemente abierta, y qué ámbitos se abordar. Y, por supuesto, acabando por la evaluación y difusión de las actuaciones que podamos hacer. Vamos, entonces, con las necesidades. Naturalmente, y aquí voy a hacerlo muy, muy, muy rápido, porque no va a ser el tema que nos va a interesar ahora mismo y podemos siempre consultarlo, están los fundamentos legales. Si, además, que habéis tenido una intervención precisamente sobre cómo actualmente, y aquí siempre me gusta empezar con el agradecimiento a nuestros ancestras, a todas las personas que antes que nosotros han permitido que hoy aquí estemos en esas jornadas, que hoy aquí estemos hablando de esto. Hay muchas personas que se han dejado la piel en este recorrido y, desde este momento, el agradecimiento que podamos hoy y aquí estar hablando de planes de igualdad en centros educativos. Por tanto, los fundamentos legales voy a pasarlo rápidamente para luego hablar un poquito de los fundamentos de justicia social, que son los fundamentales. Voy a pasar rápidamente por esto, porque no nos interesa. Me quedo aquí, simplemente. Porque las normativas autonómicas van a hacer que estos planes de igualdad sean prescriptivos o sean opcionales. Hay ya comunidades, bastantes, cuatro al menos, que obligan a que los centros educativos tengan un plan de igualdad y otras en que es opcional, si es recomendable, pero opcional. Sabemos que hay un pacto de Estado en el que todos los partidos políticos apoyaban las medidas que existen. Hubo un partido político que no lo apoyó, pero no porque no estuviera de acuerdo con las medidas que ahí se aportaban, sino porque le parecían pocas. Por lo tanto, podemos decir que el 100% de lo que consta en el pacto de Estado consta con el consenso de todas las ideas políticas, cosa que actualmente recobra aún mayor valor, dada la situación que tenemos actualmente política. Y, bueno, el quinto de los objetivos de desarrollo sostenible es precisamente sobre igualdad. Pero ya os decía que esto no va a ser el énfasis de lo que voy a intervenir, porque no nos hace falta. Pero sí que vamos a hablar de que es un tema de equidad. Es un tema de equidad porque el patriarcado, el sexismo, nos vende dos ideas. Por un lado, que hombres y mujeres, y todo el sustrato que ha hecho Miguel Ángel, es que es genial para todo lo que vamos a ir hablando, porque esto es construir sobre lo mismo. Son ideas que compartimos, son ideas, todas ellas, para sumar las que hoy, ahora, vamos a ir sumándole. Es un tema de equidad social. Es un tema de equidad social. No es un tema ni de moda, ni es un tema nuevo. Llevamos ecoeducando muchísimo, muchísimo tiempo. Ya en 2012 hicimos el análisis de por qué fallaban las pedagogías del feminismo. ¿Por qué fallan? ¿Qué pedagogía necesitan los feminismos para implementarse? Puesto que estamos fallando porque no se desarrollan a una velocidad. Yo creo que se están desarrollando a mucha velocidad, pero evidentemente con mucha menor de la que nos gustaría la gente que estamos trabajando en ello. Yo tengo comprobado que hay un tema que sí que consta con bastante consenso en los centros educativos. Porque, claro, el reto de un plan de igualdad es que no es para la gente convencida, sino que un plan de igualdad es para la totalidad del claustro. Y, por tanto, tenemos ahí cómo hacer, de dónde partir, cómo trabajar con gente convencida y con gente no convencida. Y ojalá que el 50% de la población, es decir, las mujeres, ya estuvieran convencidas. Eso, por desgracia, no es así. Es verdad que es necesario hacer un trabajo específico con hombres, claro que sí, y con mujeres también. Es decir, que no por ser mujer, sexo y género es muy diferente. O sea, lo que tenemos o las ideas de la sexualidad que podamos desarrollar no tienen nada que ver con el convencimiento de la igualdad. Por tanto, los planes de igualdad tenemos que partir de que hay que trabajar también con mujeres que no lo ven. Y que se las culpa doblemente, pero sí es mujer, y fíjate, y es mujer. Encima también las culpamos. Bueno, pues todos y todas somos fruto de lo mismo, de una educación sexista. Una educación sexista que no hay nadie de las aquí presentes que nos hayamos librado de ella. Y la tenemos como una segunda piel que continuamente tenemos que irnos revisando, continuamente. Hombre, cuanto más tiempo llevas trabajando en igualdad, menos gazapos, le digo yo, te pillas. Pero, evidentemente, es un trabajo de proceso. Lo mismo voy a plantear para elaboración de planes de igualdad. Hombres y mujeres necesitamos todo ese recuestionarnos que ha planteado Miguel Ángel para hombres en manera distinta, pero también para las mujeres tenemos que hacerlo. No podemos dar por sentado nada, porque realmente somos fruto de una educación sexista. Y os decía que, precisamente, el contribuir a la prevención de la violencia de género es quizá una de las pocas… No veo el puntero aquí. Bueno, no se ve en el pantalla. Es una de las razones que mayor consenso he constatado que hay en los centros educativos, como que ya es como muy universal el rechazo a los crímenes por violencia de género. Y es un buen punto de partida, no lo único, evidentemente, pero sí uno bueno. Aportar diversidad a la dualidad del sexismo. Es decir, el sexismo nos vende que somos enemigos, somos complementarios. O sea, por un lado, nos vende, como decía Miguel Ángel, que hombres y mujeres tenemos una lucha ahí abierta y que para que yo gane tú tienes que perder, porque de nuevo sitúa a las personas en relaciones de poder, dominio y sumisión. Y, por tanto, no conciben que pueda haber unas relaciones de equidad en las que no se basen en dominio y sumisión, sino que sean precisamente entre iguales, que es precisamente lo que la coeducación ha de trabajar. Hay que generar, por eso, relaciones igualitarias que no partan del término y sumisión. Hay que trabajar también la violencia estructural. A mí me gusta hablar de gafas violeta, para ver la violencia directa, la que se ve a simple vista, de microscopio violeta, para ver los micromachismos, que es bonito que puso la palabra, pero que existen tan cotidianamente, y de telescopio violeta, para ver las estructuras sexistas, como, tras años de ejercer una determinada forma de toma de decisiones políticas, económicas, se van constituyendo, y sociales, por supuesto, se van construyendo unas estructuras totalmente sexistas, que a la vez contribuyen a eso, en que, mientras que las mujeres tienen mejores resultados académicos, tienen peores trabajos en la sociedad. La medicina tiene un problema actualmente, que se está feminizando, porque, con la nota de corte, la hacen por arriba, y son las chicas las que tienen mejores resultados académicos, pues resulta que la medicina está dejando de haber chicos en esa profesión, cosa perversa, evidentemente. Si hablamos de ingenierías, las chicas tienen muy buenos resultados académicos, pero las empresas prefieren contratar ingenieros masculinos. Por lo tanto, esta violencia estructural también es parte de esa justicia social que tenemos que recomponer. O sea, es que tenemos una sociedad… Yo digo que el sexismo nos ha contado tantas mentiras y nos ha estropeado tanto las relaciones sociales interpersonales que hay tanto que recomponer que es complejo. Y no podemos pensar que va a haber una sola idea que nos permita recomponer nada, sino que, bueno, es una insistente tarea de proceso la que nos va a permitir ir haciéndome ella en todas estas cosas. Y, por supuesto, tenemos que normalizar nuevas formas de ser alejadas de los modelos hegemónicos, abriendo modelos. No puede ser que las chicas sigan enamorándose de los chicos malos y sigue siendo el modelo dominante. Tenemos que hacer que, bueno, el modelo de chico alfa, el vídeo este de la moto, es que lo dice muy bien. Son otro tipo de modelos. Son chavales, me encanta, porque es eso lo que tenemos que buscar, que esté bien visto ser otro modelo de masculinidad, otro modelo de feminidad también. Y otras identidades, que también es una nueva… Al emerger con el tema de igualdad han emergido lo que siempre ha existido, pero otro tipo de identidades sexuales que actualmente tenemos también que visibilizar y que cuidar en los planteamientos que hagamos. De nuevo, la no dualización. No somos solo hombres y mujeres, sino que la diversidad es la que sea y, por tanto, todas y todos tenemos que estar incluidas con la identidad con quien yo me viva. Bien, ¿qué ocurre con esto? Que esto tiene mucho, mucho, mucha dificultad. Mucha dificultad porque esto es un cambio ideológico. ¿Por qué es un cambio ideológico? Porque cambia la forma de vida. Y la ideología es algo que cambia la forma de vida. Y nos cambia la forma de vida. Y por eso las resistencias tan grandes que tenemos, porque nos cambia la forma de vida en lo cotidiano y en lo macro también. Y es una verdadera revolución pacífica. Porque es una revolución pacífica que lleva ya más de 100 años, pero que sigue siendo una revolución. Coincido con… En que, mira, desde 2005 yo trabajaba en el centro de profesorado y he trabajado con personas responsables de coeducación. En Andalucía es prescriptivo que haya una persona en cada centro encargada de la coeducación y de implementar o de diseñar o de proponer actividades para el plan de igualdad. Pues bien, lo que sí he visto, bueno, aparte de gente con crisis personales en los momentos de formación, porque se veía que, bueno, yo puedo pensar de una manera, pero estoy viviendo de otra muy distinta. Chicos y chicas en las que la emoción les impregnaba porque se daban cuenta, se enfrentaban a sus propias vidas. Y decir, bueno, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Qué dualidad tengo dentro de mi propia vida? Entonces, sí que es un camino sin retorno. Porque cuando yo ya veo la desigualdad no puedo dejar de verla. Me gusta compararlo con los árboles. Primero no conoces de árboles y todos son árboles. Había muchos árboles. Cuando conoces de árboles ves finos, ves acacias, ves quéjigos, ves acornoques, ves miles de árboles. Pues con la desigualdad pasa lo mismo. Que primero no la ves, pero luego empiezas a verla. Y por eso no tiene retorno. Porque es un aprendizaje a ver con mayor nitidez cosas que la cultura nos ha impedido percibir. ¿Qué ocurre con esto? Pues que a muchas personas le produce muchísima inseguridad los cambios. Eso de que lo que ha sido de toda la vida, de pronto, pueda ser de otra manera, pues produce mucha inseguridad, mucho miedo y, por tanto, resistencias. Y eso es un lastre para el plan de igualdad de un centro. Hay muchas causas inconscientes y causas conscientes. Más fáciles, bueno, más fáciles no. Más recacitantes son las conscientes. Hay gente que es que realmente piensa que está bien la sociedad como está y, sea por las razones profundas que sea, pero es que no quiere. No quiere, pero de una manera clara, consciente y siendo muy consciente de lo que quiere. Los neomachismos, cómo se disfrazan ahora solo las redes sociales. En clase podéis, o si las usáis vosotros y vosotros. Cómo cualquier persona, en nombre de feminismo, puede decir cualquier barbaridad, a veces, que de feminismo no tiene nada. Entonces, hay que enseñar esa mirada crítica a tener tu propio cuestionamiento de que, aunque alguien se diga feminista, nadie da carnet de feminismo o no feminismo. Luego, yo es que estoy convencida de que hay realmente gente que interviene poniendo feminista, pero que precisamente lo que quiere es generar ese caos, ese caos informativo de que el feminismo, entonces, ¿qué es? En fin, yo creo que eso también ocurre. Y gente que con buena intención defiende las ideas, hay un…, bueno, luego se acaso lo ponemos, pero no quiero coger tiempo porque tengo demasiadas cosas que quiero deciros y no es tanto tiempo para hacerlo. Si no está tiempo, os pongo un vídeo que ejemplifica esto que estoy diciendo. Actividades, actuaciones que se hacen con muy buena voluntad, pero que si no se tiene profundo conocimiento de género, puede incluso ser contrario al género. Y esto, en las actuaciones que hacen los centros educativos, muchas veces ocurre. Por lo tanto, hay que ser muy crítico con todo ello. Os decía, bueno, el explícito currículum sexista, evidentemente, vamos ahora con lo que no es tan consciente, con las causas inconscientes. Porque es la inercia. Todo lo que no se cuestiona por inercia va a seguir ocurriendo. Por eso, si no coeducamos, vamos a seguir educando en el machismo. Que no es que no vayamos a avanzar en la igualdad, sino que vamos a perpetuarlo. Por lo tanto, es una razón que nos tiene que impulsar a intentar implementar planes de igualdad, porque no hacerlo significa perpetuar el sexismo. Sin duda, porque es lo que tenemos aprendido. Van a ser las actitudes que vamos a transmitir. Van a ser con lo invisibilizado de nuestros comentarios, de lo que propongamos, de lo que hacemos, de lo que omitimos hacer, de lo que decimos y lo que no nos inhibimos de decir. Lo que va a hacer que el sexismo continúe. Por lo tanto, o tomamos conciencia de qué vamos a hacer y cómo hacerlo, o seguimos educando en el sexismo. El espejismo de la igualdad. Pero si ya, ¿qué más queréis? Si ya tenéis igualdad. ¿Qué más quieren las mujeres? Si ya tenemos igualdad. No es cierto. Y aquí, cuando hablo de socialización, me expando en esto, ahora va a ser simplemente dos pinceladas. La socialización que hacemos actualmente, en general, es aún más dualizada que hace unos años. Pongo dos ejemplos. Vamos a los juguetes, que es muy típico. Evidentemente, tú vas a una juguetería y sabes qué juguetes de niña hay y qué juguetes de niño. Y además, qué valores da uno y qué valores da otro. Cuidado, porque a las niñas les vende la belleza, el cuerpo, enseguida, de siempre, educarlas para gustar, y a los chicos, educarlos para la acción. Ojo con esto. Pero los juguetes es como algo más trillado. Materiales educativos. Hay cuadernos de niñas y cuadernos de niños. Hay mochilas de niñas y mochilas de niños. Esto cuando yo era joven no había la cartera, la cartera, la mochila, la mochila. No había. Ahora sí. El dormitorio. Armario de niño, armario de niña. El armario, el armario. Es decir, ojo, por no hablar ya de las fiestas, de los dulces de niña, dulces de niño. Pero ¿de qué hablamos? Y sin embargo, en la confitería, los temas estos de bobadas, de tal y cual, sabes perfectamente que esto está destinado a un nacimiento de un niño o de una niña. Es decir, ojo, que el consumismo sigue funcionando y la socialización es más dualizada que hace unos años. Y nos parece que, como hay igualdad, se nos pasan desapercibidas esas barbaridades. Y el estuche ya mi hija no va a querer llevar. Se ve bolis de niño. Mi hija tiene ya muchos años y, afortunadamente, está muy bien construida su cabeza. Era, por decir, mi hijo igual. Tengo un hijo y una hija. Casualidad de la vida. Pero, afortunadamente, los dos creo que tienen la cabeza bien construida. En este sentido. Simplemente porque aprenden a ver y ya ven lo que ellos ven, no lo que yo les he podido decir. Por tanto, ojo con el espejismo de la igualdad. Nos la cuelan por todas partes. Por no hablar de no trabajo en la sexualidad en los centros educativos. Con lo cual, nadie ha educado en la sexualidad de chicos y chicas. ¿Qué pasa cuando las familias se inhiben? Porque quizás nunca los ven demasiado grandes. Cuando los centros educativos, porque las familias te van a decir. Pues que nadie adulto con la cabeza bien amueblada va a educar conscientemente a chicos y chicas. Consecuencia, que el mercado sí que lo hace. Y tenemos una pornografía atroz que está destrozando la sexualidad de chicos y chicas. Y, por supuesto, el currículum no oculto. Ojo con el currículum no oculto. Porque si no tomamos conciencia de cómo pensamos y cómo vemos, vamos a educar de manera sexista. Sí o sí. Y esos micromachismos que ya hemos nombrado varias veces. Bien. Por todas estas dificultades, ¿vale? Hay una herramienta fantástica de los planes de igualdad que son los diagnósticos. A mí no me gusta hablar del diagnóstico, porque tienen que ser diversos. Muchos. Y, además, variados. Ahora iremos viendo un poquito de esto, porque en la propuesta que os hago hablo de algún diagnóstico estructural y diagnósticos puntuales, que tampoco hay que hacer siempre. Pero algunos estructurales, porque me van a servir para contrastar si mi centro está evolucionando o está involucionando. Y solo si hago algún diagnóstico de aspectos concretos, fácilmente recogibles, porque los centros educativos tampoco podemos pensar que vamos ahora a dedicarle unos tiempos excesivos, sino que tenemos que ser desde la economía del tiempo y de los recursos para que realmente podamos incidir en el claustro. Entonces, vamos a ver cuáles, cada centro elegirá qué diagnósticos hacer, pero que le permitan contrastar a lo largo de dos, tres, cuatro años si estamos por buen camino o involucionamos. Y la investigación. Es fundamental que en la educación incorporemos investigar, investigar con los datos, investigar en los resultados que tenemos. Ahora veremos en cómo implementar el plan de igualdad, que esto es fundamental. Bueno, por tanto, cuida con el currículum el explícito, lo que decimos, lo que se dice en clase. Hay gente que dice unas burradas en clase y lo sabemos, el claustro lo sabe. Y sabe que le dice, oigo los asentamientos, los veo de las caras, porque es que lo sabemos. Como si fulanito, vaya barbaridades que le dice a las niñas y vaya barbaridades que mantiene. Eso hay que denunciarlo, eso no se puede dejar como si no pasara nada. Todo esto hay que buscarle canal si queremos, si el centro lo estima. Evidentemente, los canales tienen que estar y podemos generarlos. Hablo todo desde el punto de vista del plan de igualdad del centro. Bueno, lo que decimos, le oculto que ya he hablado de él, el omitido, lo que no decimos. Si se hace un comentario y yo me inhibo, no digo nada al respecto de esa noticia, estoy dándola por buena, estoy dándola por… ¿Sabes? No es cierto que en coeducación… O hago explícito lo que quiero cambiar o va a seguir igual. Bueno, son las tres is del sexismo, ¿no? El interiorizado, que es el más difícil. El que nos cambia a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a mí. Este es el más complejo. El institucionalizado, que evidentemente se corresponde, y el interpersonal. Son como las tres is del sexismo. Bueno, vamos entonces a empezar. ¿Qué pasa con el plan de igualdad? Pues la propuesta es que el centro lo plantee aprendiendo del propio proceso. Y que la construcción del plan de igualdad sea progresiva y progresista, pero tiene que adaptarse a la realidad de cada centro. Yo, al menos, no he visto buen efecto o buenas consecuencias cuando la gente viene con un… Sí, nos juntamos ahora tres expertos, expertas, y planteamos una maravilla de plan de igualdad. Pero ¿quién lo sigue? ¿Quién nos lleva a la práctica? ¿Cómo se lleva a la práctica? Porque ya no es qué actividad hacer. De esto también profundizaremos un poquito después en las actuaciones. Sino cómo hacerlas para que realmente sean coeducativas. Porque va a depender mucho de desde dónde se hacen. Recuerdo que una actividad que le proponía en el instituto de mi hijo le decían… Bueno, y era una tontería que me han dicho que tengo que decir. Con esa premisa. Si alguien le dice al alumnado… Y ahora os invito a esa charla… Que es una tontería, pero me han dicho que le tengo que decir, así que os la digo. Que hay una charla de no sé cuántos, un taller de no sé cuántos, para que el que quiera vaya. ¿Qué está diciendo con ese comentario burdo y bestia y troglodita? Pues nada, evidentemente es difícil que un grupo de alumnado se manifieste, a lo mejor, como no tenga realmente una personalidad. Y una autoestima, sea chico o sea chica, muy fuerte. Que la autoestima falla en ellos y falla en ellas. Es algo en diferente versión. También veremos un poquito de esto ahora, si nos da tiempo. Pues fijaros bien, en este proceso, la principal, principal dificultad es ver las desigualdades. Si preguntáis al claustro, oye, tú educas distinto, tú haces distinto con los chicos y las chicas, la gente que no tiene conciencia de género te dice que lo hace exactamente igual. Pero si yo hago lo mismo, si el currículo es el mismo, si las actividades son las mismas, si yo les sigo igual. Es decir, no ven las desigualdades. Entonces, una de las tareas principales para poder implementar un plan de igualdad es enseñar a ver esas dificultades, esas desigualdades, perdón. Mirad, en mi experiencia, que es un poco lo que puedo compartir, ¿no?, el cómo lo hemos ido haciendo. Este proceso lo comparte a nivel intrapersonal y a nivel de centro. Es similar. Por un lado, hay que partir de la propia experiencia. Si yo voy a trabajar con una chica que ha tenido violencia de género o que sospecho y pongo, por tanto, en marcha el protocolo de violencia de género en el ámbito educativo, yo me tengo que preguntar primero mi posicionamiento. O sea, ¿yo qué pienso de la violencia de género? La culpa a ella es tonta. Si no se ha dado cuenta, si la estoy culpando a ella, no voy a ser ya un elemento de ayuda seguro. Es decir, que el replantearte tú mismo, tú misma, en cómo te posicionas, he dicho por violencia de género, pero me da igual cualquier otro aspecto de la coeducación. El centro igual. El centro, ¿cómo va a entender la igualdad? ¿Qué entendemos por igualdad y cómo vamos a plantearnoslo? Es que eso es imprescindible que en algún momento salga. A lo mejor no es el primer momento, porque eso no tendría ningún éxito. Pero sí que en algún momento del proceso tenemos que hablar de cómo y qué entendemos por esa igualdad que nos planteaba también anteriormente Miguel Ángel. Segundo paso. Una mirada crítica a lo que hacemos. Crítica analítica. ¿Me está dando buenos resultados? ¿En qué estoy fallando? Por tanto, voy a poner aquí remedio. Lo mismo con la propia actuación. Si resulta que luego en mi casa yo hablo de igualdad, pero luego me voy a mi casa y resulta que estoy, que dejo la comida hecha para venirme aquí, que tengo que dejar todo recogido, que tengo que dejar todo que decimos. Y eso, por desgracia, hay muchísimas personas que trabajan en feminismo, les ocurre en el ámbito de lo privado. Entonces, aquí hay un caos mental que tenemos, aparte de la triple jornada o cuarta jornada que podamos tener las mujeres, también aquí se nos genera una contradicción muy profunda, muy dolorosa y que produce muchísimo malestar. También coincidimos, sensibilización y formación. Es imprescindible en un plan de igualdad sensibilizar a la comunidad educativa. Si no hay sensibilización, si no hay planteamientos de este tipo que hagan ver desigualdades, que haga ver la necesidad, no va a ocurrir. Por tanto, detectar desigualdades, no se ve en la pantalla, que sería la dificultad grave, para ya empezar a crecer, a reflexionar conjuntamente, a realizar propuestas, actuaciones, afianzar o modificar lo que no haya funcionado e incorporar nuevas prácticas. Bueno, todo esto para las familias, para el alumnado y para el profesorado. Yo sé que estoy diciendo el macro, o sea, esto es lo que habría que hacer, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que tenemos que empezar a hacer y trabajar en todos estos ámbitos, no solo con el alumnado. Si no vemos las desigualdades, es imposible que nos acerquemos a la raíz del problema. Y, por tanto, haremos actuaciones quizá vistosas, pero quizá no con esa necesidad de incidir realmente en la igualdad real. ¿Y qué cosas así vemos? A mí me gusta mucho partir de…, como de ideas de amante digo yo, que resumen muchas ideas. No sé si…, a ver si os llega y cómo lo podemos ver. Por un lado, el plan de igualdad yo lo entiendo como un documento abierto. Un documento abierto que tiene que ir continuamente revisándose. No es porque me obligue a la normativa, hago un documento, lo guardo y ya cumplimiento. No, lo guardo, lo cumplo, pero miento y no hago nada. No. Se trata precisamente de mejor poquito, pero que realmente incida en actuaciones que vamos a hacer en el centro, pero que sean reales, a un plan magnífico, pero que luego se queda allí, precioso, pero no vale para nada. Y, de nuevo, fijaros que un plan de igualdad tiene que partir de que promueve cambios, pero cambios que aumentan la potencialidad de chicos y de chicas. Para mí esta es, incluso en el segundo plan de igualdad en Andalucía, está puesto en la normativa, que es para mejorar la vida de chicos y de chicas. Si no mejora la forma de vida de chicas y de chicos, realmente no estamos consiguiendo que sea un verdadero plan de igualdad, porque la igualdad nos roba potencialidades a los hombres y a las mujeres. Nos roba potencialidades, nos engaña, nos tienen en una gran mentira, que nos hacen felices profundamente. Por lo tanto, la igualdad solamente nos puede hacer ganar pasos en otro tipo de vida mucho más satisfactorio para la población. No sale tampoco aquí la…, pero bueno, es igual. Hay dos claves para mí de un plan de igualdad que sí que hay que consensuar en el claustro. Uno es valorar la diferencia. La diferencia no es desigualdad, es muy diferente. La diferencia es buena, lo heterogéneo es bueno, lo diverso es bueno, aporta riqueza a las personas. Por lo tanto, todo lo diverso, todo lo que es diferente hay que atraerlo, hay que utilizarlo para enriquecer el debate del grupo clase, del grupo claustro. Y a la vez, evidentemente he dicho, dificultad de ver la desigualdad. Algo desigual no lo queremos, pero la diversidad sí la queremos. Y, por otro lado, el rechazo al abuso, a la inequidad, a que una persona esté subordinada a otra, a que unas personas tengan más poder sobre otras, a que unas personas abusen del tiempo de otras o del cuidado de otras. Esto es lo que tenemos que luchar. Y con estas dos ideas, como clave de las actuaciones, nos va a permitir analizar y decir, pues esto sí es coeducativo, esto no es coeducativo. Vamos, entonces, ahora ya a cómo hacer el plan de igualdad. Vamos a construir o a daros una idea de estructura guía, que evidentemente es fácil de dar, pero luego vamos a ver qué ámbitos abordar, cómo evaluarlo y cómo terminar este proceso. Mirad, para mí una… no se ve entre la diapositiva, pero bueno, me da la clave de que os quiero hablar. Es muy interesante que cada centro genere una estructura que no haga que cada año haya que hacer el plan de igualdad entero de PAPA, sino que hay una serie de partes del plan de igualdad que va a ser común a una serie de años, igual que los planes de igualdad de cualquier ámbito. Es el primer año cuando sí tenemos que plantearnos el hacer esa estructura estable, porque luego en esa estructura estable ya sí vamos a ir variando qué actuaciones hacer cada año. Por ejemplo, eso, el Día de las Familias podemos hacer esa actividad, o contra la violencia de género, qué vamos a hacer este año. Y ahora vamos a ver qué es lo que me lleva a los ámbitos, a cómo desgranar, en qué trabajar. Para empezar, que yo no sé tampoco en qué situación estáis, si tenéis ya iniciados planes de igualdad en el centro, si no los tenéis. Aquí en la gente que estamos, ¿quién tiene iniciado un plan de igualdad en su centro educativo? Seis o siete personas, estupendo. Vamos entonces a dar este proceso. Lo primero, este proceso de elaboración inicial. Es importantísimo cómo empezamos ese proceso. A ver, que personas que son vencidas de la igualdad hagamos actuaciones en nuestro ámbito de influencia, eso es una cosa. De hecho, es lo que hemos hecho siempre, porque planes de igualdad es algo relativamente nuevo. Pero distinto es el querer que todo el claustro se involucre en una idea. Es mucho más difícil. Porque yo desde mi asignatura, cualquier asignatura es perfecta, la matemática es perfecta para dar igualdad, la literatura es perfecta para dar igualdad. Es decir, no coge más tiempo. Cuando lo hacemos desde los departamentos o desde el profesorado, no coge más tiempo en la acción tutorial y la asignatura es magnífica para trabajar la coeducación. Pero estamos hablando de la elaboración de un plan común al claustro. Ese proceso, una justificación, una introducción, unos objetivos, los diagnósticos, unas actuaciones, unos indicadores de evaluación, que eso también suele olvidarse, la temporalización, la evaluación y el proceso de mejora. Sigo, porque eso tampoco en sí mismo. Mira, cuando se plantea persona responsable del plan de igualdad, se da también muchísimo que se le achaca a esa persona que es la única responsable del plan de igualdad. Luego, aunque es una ventaja tener una persona responsable del plan de igualdad, es también una desventaja porque ya, vale, la encargada del plan de igualdad. Ojo con esto. Juan Valle dice que si no puedo con todos, con todos sí. Es que es así. Y ya, claro. Y la dificultad ya de incidir en el resto. Esto es cosa tuya. Bueno, es cosa mía plantear la actuación, pero no es cosa mía desarrollarla. Y, de hecho, si es cosa mía solo, no estamos en un plan de igualdad. ¿Ves? Veo los asentimientos porque es que es así. Por lo tanto, ¿cómo hacer propuestas que realmente impliquen a todos los organismos que hay en el centro? Aquí es fundamental también la postura del equipo directivo. Ya, ya, claro. Eso es. Bien, hay formación específica para el equipo directivo. Por ejemplo, Aragón, que han hecho ahora la implementación de sus planes de igualdad, han empezado con formación obligatoria para equipos directivos, para orientación, para responsables de los planes de igualdad, para familias y para inspección. Y inspección, esa es otra. Ojo. Es decir, es que, claro, son macroestructuras. Entonces, estamos hablando ahora desde lo estructural y cómo mover la estructura. Si es difícil mover lo individual, imaginaros la estructura. Por lo tanto, ese tipo de formación obligatoria, y claro, ahí toca, iba a decir, nos toca, porque he estado mucho tiempo en la consejería, toca a las instituciones. Pero ahí, de nuevo, dentro de la institución, se choca con lo mismo, con las posturas personales y la dificultad de tomar decisiones de una manera abierta. Es decir, que no os creáis que en el centro, las mismas dificultades que tenéis en el centro, los tienen luego en la toma de decisiones más arriba y más arriba, el mismo currículum no oculto, las mismas oposiciones por ideología. Es decir, todo esto ocurre a todos los niveles, por supuesto, entre el alumnado. Por lo tanto, estamos hablando de algo muy gordo, muy gordo, que tenemos que ir socavando, pasito a pasito, clavito a clavito, y por poco que hagamos, hacerlo muy visible y darle mucha difusión, para que también nos llegue algo de gratificación. Porque también a veces, darnos con la cabeza de una y otra vez, en el mismo punto, y decís que no avanzamos. No, sí se avanza, sí se avanza. Y tenemos que ponernos… me encanta, me encanta porque estáis así, sí, sí, sí. Tenemos que ponernos indicadores de logro. Bueno, ahora veremos un poquito con los indicadores, porque si no nos ponemos pequeños indicadores de logro, pues ahí no nos retroalimentamos. Entonces, es muy importante esos indicadores del logro. Bueno, desarrollar estructuras participativas. Por ejemplo, os decía ella lo del Dolores Velasco, que es un premio al plan de igualdad, porque yo, después de diseñar el segundo plan de igualdad en la consejería, como la gerada de servicio en aquel momento, de tal y cual, me fui al aula, yo me he jubilado ya, pero en el aula, porque debería implementarlo en la realidad. Y, por ejemplo, ahí generamos un grupo con madres, se llamaba Violeta es una actitud, le pusieron ellas el nombre, no lo puse yo. Violeta es una actitud, fíjate tú, qué nombre tan magnífico. Y, claro, y ahora de pronto, pues ya había gente de Lampa que estaba con esto y que pidieron un proyecto de coeducación, porque en Andalucía hay proyectos de coeducación para Lampa, y que de ahí es el germen de ese, que también ha comentado Margarita, hemos hecho una propuesta de barrio para que todos los centros del barrio permitan hacer alguna pequeña cosita y nos ponemos de acuerdo en una o dos cosas al año, pero lo hacemos todos los centros del barrio, o todos los centros del pueblo, o todos los centros de la zona, que es otra estrategia muy interesante, porque cuando tú vas a tu centro educativo, bueno, para eso visitamos a todos los equipos directivos, oye, estamos haciendo esto, estoy jubilada, estamos jubilados, nuestras compañeras y yo, estamos jubiladas y tenemos tiempo, os podemos ayudar, patatín, vendimos un poco la moto, marketing, y mandar una persona a esas reuniones. Están viniendo de casi todos los centros, de dos no vienen, pero vienen una persona de cada centro. ¿Qué ocurre cuando, oye, que en Montequinto Cueduca, que es el barrio donde vivía, están haciendo, todos los centros van a hacer, ya tienes ahí una herramienta de poder, como todos los centros van a hacer, no me voy a unificar y yo no hacerlo. Es decir, continuamente tenemos que ser estrategas, a la vez de tener la ideología de género muy bien asentada y seguirnos formando continuamente, a la vez pequeñas estrategias que nos permitan consolidar pequeños avances, ¿vale? Por lo tanto, desarrollar estructuras participativas más allá de las formales, más allá de las formales, y generar procedimientos que dinamicen la reflexión. Bueno, la justificación, yo creo que, como habéis tenido todas las jornadas, no vamos a entrar, la justificación la tenéis, y si no, estas jornadas son, y mucha formación, y si no, me explayaría mucho en la justificación, que no procede ahora mismo, porque no es el tema que me afecta ahora mismo. Vamos allá con los objetivos. Si tú en tu plan de igualdad no planteas objetivos, sí, unos generales, por supuesto, que hay que tener, que la normativa normalmente te la puede incluso orientar, pero es que luego tienes que tener objetivos para este centro, y este centro concreto que nos vamos a plantear este año, y consensuar con el claustro un objetivo al menos, que este centro va a trabajar este año, para que sea el claustro el que decide que de todos estos objetivos que tenemos que trabajar, en este nos vamos a implicar. Esto hay que intentarlo con el equipo directivo primero, y evidentemente después con el grupo. Es muy interesante si diversificamos actuaciones. Y los departamentos, ¿le damos alguna implicación a los departamentos, en primaria, a los ciclos? Es decir, si consiguiésemos que los departamentos asuman una pequeña responsabilidad, la que sea, es de nuevo, a lo mejor simplemente es visibilizar mujeres, ¿vale?, que se han perdido en la historia. Bueno, pues a lo mejor ya tenemos el que, oye, al menos en torno al 8 de marzo, en todos los departamentos, la gente de matemáticas que recupere mujeres, la gente de historia que recupere mujeres, por ejemplo, que sería como un mínimo, o, por ejemplo, hemos conseguido en los libros de texto, la revisión de los libros de texto. Esa estrategia de la revisión de los libros de texto, que entra muy bien, entra muy bien en los centros, es, sin embargo, de una eficacia extraordinaria, por dos motivos. Uno, porque dura todo el año, y parte de la interiorización del género es tener siempre puesta la oreja a detectar lo que llamábamos gazapos sexistas y que el alumnado se contagia rápidamente de este cazar gazapos sexistas. Y, por tanto, tanto en el lenguaje como en las imágenes como en los contenidos, si los departamentos simplemente tienen el fotografiar página en la que hay, qué sé yo, imágenes en las que aparece nombre de determinadas actitudes y mujeres que aparecen en tal fotografía o ajustar la página, para luego hacer un compendio y mandar a la editorial, estos son problemas que vemos en esta editorial, porque las editoriales quieren vender. Si le van llegando que los centros educativos sí que ponen pegas a determinados libros que son sexistas y van comprando los que tienen, te digo como estrategia, para que los departamentos también estén alertas al tema de género. Segundo tema con los objetivos, plantear objetivos para el profesorado, para las familias y para el alumnado, porque a veces también planteamos muy genéricos, si sabemos que estos tres sectores tienen que estar en nuestro plan de igualdad y planteamos algún objetivo, me da igual que sea solamente uno, fijaros ya, imaginaos que tenemos uno para los departamentos y otro para las familias, otro para el alumnado, de pronto ya diversificamos y claro, aquí hay ya, pero yo diría que seamos modestos en un inicio, modestas, que no pretendamos todo, porque eso es imposible. Con que hagamos un objetivo este año, ya haremos lo siguiente al año que viene, porque si diversificamos mucho las pretensiones no vamos a obtener resultados, porque es imposible. Los centros educativos no tienen tiempo de hacer tantísimas cosas, sobre todo replanteándose el planteamiento basal, que es lo que estamos diciendo. Las efemérides es también algo que ha entrado muy bien en todos los centros educativos, pero es insuficiente, es insuficiente, está muy bien, pero es insuficiente, pero como manera de sensibilización y de difusión me vale también. Vamos a seguir porque, fijaros bien, un verdadero plan de igualdad tiene que afectar a todo esto, a todo esto, que son todos los documentos que están en el proyecto de centro. Es decir, no tendríamos un verdadero plan de igualdad si no conseguimos que en las finalidades educativas conste que una de las finalidades educativas, y eso también es fácil conseguirlo, que a lo mejor aprobar un plan de igualdad entero no es tan fácil, pero cuando se están revisando las finalidades educativas que tenemos en este instituto, en este colegio, oye, vamos a poner una que diga que este centro se manifiesta hacia la igualdad entre hombres y mujeres. Y, de pronto, ya está en la documentación del centro, que era el último de los pasos del centro como organización que aprende. No es menor este conseguir que en las finalidades ya conste que este centro trabaja por la igualdad. En los indicadores de evaluación, al menos allí en Andalucía, se pide que desde el principio del curso haya unos indicadores de evaluación para valoración de todo. En algún indicador de evaluación tiene que estar la igualdad, porque si no la metemos en los indicadores de evaluación no existe. Lo que no se evalúa en un centro educativo, vale, hacemos una actividad por el día de la niña, pero eso ni se evalúa ni nada. Hacemos una charla que viene no sé quién, pero eso ni entre la nota ni nada. Es decir, no, 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 tenemos que evaluar todo. Por lo tanto, que algún indicador de evaluación conste que el género está ahí presente. En la demanda formativa del profesorado. Si tenemos que hacer una demanda formativa de este claustro en que se quiere formar, claro, todo esto es de Andalucía, que sí que es obligatorio hacer una demanda formativa anual, ¿vale? Pero en la medida que podáis extrapolarlo a otras comunidades, porque mi mayor conocimiento es de allí. Y esto es obligatorio en Andalucía. Luego vendrán otros problemas, pero que en la demanda al menos conste que la igualdad es una demanda. Porque si ni siquiera se demanda, que para esto ya es nota, ojo, que en Andalucía ha costado que la igualdad conste en las demandas de formación, porque no se ven las desigualdades. Que volvemos al punto primero. Y como no lo vemos, ¿cómo hacemos de esto una necesidad? Si no vemos la necesidad. Si pensamos que ya coeducamos. Por tanto, veis que todo es como… Os estoy dando entradas a un mismo punto, que es el plan de igualdad. En el ROF, en el plan de gestión. Si quiero hacer una biblioteca coeducativa, además de revisar los libros que ya tengo en la biblioteca de aula y en la biblioteca de centro, con perspectiva de género, que eso hay que hacerlo desde el Departamento de Literatura, es fundamental. Y no importa que haya libros sexistas, lo importante es que esos libros sexistas vayan acompañados de un análisis crítico de lo que está ahí transmitiéndome, de qué modelo de hombre, de qué modelo de mujer me están vendiendo. Y, por supuesto, que en la compra de cada departamento haya luego publicaciones no sexistas. En el ROF, en el ROF es fundamental. Si, por ejemplo, queremos institucionalizar esto que nos comentaba el anterior ponente Miguel Ángel, de la acción tutorial, a veces, puntualmente, cuidado, ojo, ojo, porque la gente que es sexista aprovecha cualquier resquicio para colar la segregación. Mucho ojo. Pero sí que es verdad que en muchas, muchas actividades es muy interesante que el grupo chicos debata juntos, el grupo chicas debata juntos, para luego debatir comúnmente, pero como algo puntual. Pues, a lo mejor, esa organización ya depende del ROF. Y en este centro tendremos cuidado con que los horarios, que tal. Es decir, el último punto que yo decía del centro como organización que aprende era institucionalizarlo en la documentación del centro. Para si me ha funcionado bien este taller, que ya conste que este horario me lo tienen que reservar para esto. Esto es fundamental para que el curso siguiente no haya que volver a empezar. ¿Vale? Si hace falta, por ejemplo, una reunión que en la reunión de situación tutorial, al menos una al mes, sea para coeducación, o una al trimestre, o una al año, cada centro sabrá desde dónde puede partir según el punto de partida. Pues, que conste ya amarrarlo, para que ya eso no sea una pelea el año que viene, sino que ya, ah, y la reunión de coeducación. Y de pronto ya lo tenéis logrado, para el siguiente año ya hay que darle contenido a esa reunión de coeducación. ¿Veis cómo diversificamos esa actuación, que todavía no estamos hablando de actuaciones con el alumnado ni de ámbitos de actuación? Eso todo es estructural todavía. Por supuesto, el plan de acción tutorial, que ahora le dedicamos un poquito más, porque es clave. La acción tutorial es clave absolutamente. En la orientación laboral, por supuesto también, otra clave. Los ciclos formativos, que aquí me imagino que habrá gente de ciclo formativo, siguen estando absolutamente segregados los ciclos formativos de chicas y de chicos. Luego, en la orientación laboral, algo falla gordo, que también tendremos que hacer mella, que evidentemente tiene que ver con todo lo que estamos haciendo. Evidentemente, en las programaciones didácticas, que le daremos también otra pequeña pincelada, porque el tiempo que tenemos es poquísimo, y en las planificaciones de ciclos de departamentos. Vamos a ver, mirad, el diagnóstico. ¿Qué es el diagnóstico? Porque el diagnóstico muchas veces, y yo estoy cansada, perdón, de ver diagnósticos macro inútiles. ¡Qué pena de trabajo, Dios mío! Y se ponen las criaturas a diagnosticar, y venga datos, y venga datos, y venga datos, y profesiones de padres, profesiones de las madres, y profesiones de las que... ¡Qué complicación de diagnósticos! Y que luego no sirven para nada. Yo soy partidaria, primero, que no tenemos herramientas para hacer diagnósticos con un rigor absoluto, porque no hay, y para mí, y lo demando, y me querría dedicar quizá el año que viene o cuando pueda, en la universidad ya he dado el toque, a elaborar diagnósticos tipo para que los centros no tengan que echar tiempo en elaborar diagnósticos. Por Dios, eso hay que hacerlo. Y yo, vamos, lo tengo en mente de que es una de las tareas que quiero abordar ahora, que quizá tenga un poquito más de tiempo en algún momento, porque no existen diagnósticos homologados. Y es importante que homologuemos, porque ahora vamos a hacer diagnóstica, y ahora vamos a poner cuestionarios, y venga cuestiones, y venga preguntas. Y os aseguro que he visto diagnósticos en que la pregunta misma induce a la respuesta, por lo tanto, ya la respuesta no es segura. Lo políticamente correcto, veo también que sentís porque lo habéis hecho seguro. La gente ya sabe cuál es la respuesta políticamente correcta, con lo cual, ¿para qué trabajar tanto en algo que no nos da uso? Yo soy partidaria de diagnósticos, fotos, que son de la realidad. ¿En qué me parece a mí que tengo formación en género que este centro necesita? Pues de eso voy a diagnosticarlo. ¿Qué son? Tal cosa que yo detecto que en mi centro es especialmente… o simplemente tenemos un grupo que nos preocupa este aspecto. Oye, por la orientación laboral en este centro, es que nos repatea a todos que se nos van todas las niñas a peluquería y todos los niños a automoción. Es que nos repatea. Si esa es la situación de mi centro, vamos a ver cómo hacemos la orientación laboral, ¿vale?, por ejemplo. Y nos focalizamos en esto. O, en fin, cada centro tiene que buscar lo que le motive. Porque yo sí soy partidaria que a lo largo de tres, cuatro años, cada año focalicemos en una cosa a fondo. Tocamos muchas superficies, como hasta ahora las que lo hagan. Pero alguna tenemos que entrar a fondo o no cambiamos actitudes. Bien, por lo tanto, ¿qué vale el diagnóstico? ¿Para qué? Pues para establecer el punto de partida. No me vale un diagnóstico social de la situación sociológica de mi barrio. Vale, me puedo dar una idea, pero eso ya se hace en el plan de convivencia. Pero luego eso lo implemento en lo que yo hago en las clases. Ese salto lo hacemos, pues vamos a ir por lo que nos dé más elemento de uso. No es que yo lo desprecie, pero no me parece lo prioritario. Por lo tanto, vamos a ir a diagnósticos prioritarios. Y esos datos del diagnóstico me van a dar datos objetivos. Por ejemplo, ya educamos igual a chicos y a chicas. O, no, 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 los niños y las niñas se comportan igual. Yo reacciono igual en la clase para la gestión del aula. Lo mismo, un niño disruptivo yo le trato igual que un niño disruptivo. Es lo mismo. Vamos a las partes de incidencia. Partes de incidencia se llaman también, ¿no? Esos que se ponen… Vale. Partes de incidencia, pues según en el Observatorio Andaluz, a lo mejor aquí ya en otras zonas no ocurre. Pero más del 86% de las partes de incidencia son de chicos. Y si no, mirarlo en vuestro centro. Y si son conductas gravemente contra la convivencia, llegan al 93 y 94%. Y si no, contrastarlo en vuestro centro. ¿Qué pasa? Eso es género. Género en contra de los chicos. Pero eso es género. ¿Que los resultados académicos de las chicas sean mejores que los de los chicos? De nuevo es género. ¿Qué pasa? Que todas las niñas… Ahí hay género. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tendremos que cambiar para que esto cambie? Ese es el tema. Por lo tanto, me da igual por dónde empezamos. Lo que a cada centro le dé sarpullido o lo que quieran. Pero todo tiene que ir encaminado a esos dos principios. Aceptar la diversidad, evitar la desigualdad, evitar las relaciones de dominio y sumisión. Son como claves la jerarquización de unas personas, valen más que otras. Y, ojo, entre las masculinidades, los chicos que no se acercan al macho alfa o al aguerrido macho, que dice Marcela Lagarde, me encanta. Todos los chicos que no son el aguerrido macho, pues resulta que también están despreciados, que también están en una situación de desprecio del resto de grupos. Una de las conclusiones de la investigación esta de resultados académicos más interesante que nos salió, porque contrastamos, era el total de Andalucía, cogemos una muestra general. Entonces, comparamos centros, la mayoría, los resultados de las chicas eran mejores que los de los chicos. Pero había algunos en los que se equiparaban, eran similares. Y un grupo minoritario en que los chicos tenían muy buenos resultados. Entonces, acordamos que ese grupo tenía que servir de la muestra también para ver qué pasaba ahí en contraste con los otros. Y, por tanto, vimos, por ejemplo, una de las cosas que se vía clarísimamente era que el grupo de iguales hacía una mella enorme en los chicos. Los chicos que estaban bien vistos en sus aulas, el trabajar bien, el sacar buenas notas, el traer la tarea resuelta, el estudiar para el examen. Si esa cultura hacia los estudios estaba, todos los chicos del centro sacaban mejores resultados. A mí me parece una de las claves. Porque, evidentemente, cambiar el modelo referente del centro del aula y de cómo se genera, cómo se genera ese que el chico que estudia esté mal visto. Todo eso es género, todo eso es una manera de ver. Me encanta cuando me sentís porque me devolvéis que voy dando en lugares donde os interesa y donde veis que podemos incidir. Así que gracias por esas devoluciones micro, que en este formato es muy difícil, pero me encanta percibirlas. Cuidado, son miles y miles de microactuaciones que van a ir haciendo que cuando yo a un chiquillo o una chiquilla me viene con algo hecho, si es un niño, por mal que haga, con que me haya hecho la suma, qué bien, qué bien, fulanito, le hago una fiesta. Y ahora de pronto viene alguien que tiene ahí un minucioso trabajo elaborado de O'Reilly y dice que sí, pero es que es así. Y ahora, bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Y el otro una fiesta, qué injusticia es esa. No puede ser. Entonces, esas actitudes, esos tiempos que le dedicamos a unas y a otras, al niño disruptivo para reñir, para crear un clima pésimo en el aula. En fin, todo esto, convivencia y coeducación también están muy cercanos, pero a la convivencia hay que darle perspectiva de género. Mucha gente que trabaja convivencia no tiene perspectiva de género. Entonces, sí que hacen propuestas muy interesantes, pero sin perspectiva de género, que le añade un plus, como iremos viendo ahora en lo que nos va quedando. Y viendo la hora que se me va. Ya se me acaba. Oh, pues vaya. Bueno, fijaros bien. Ay, bueno, pues me va a quedar la mitad y más. Ya que pena. Bueno, bien, seguimos. Ojo, indicadores de visibilización, de evolución, de progreso y de logro. Cuantitativos y cualitativos. Todo esto tenemos que ponerlo como indicadores que nos ayuden a trabajar. Esto lo voy a dejar. Tengo un documento que lo he bajado, pero no me da tiempo a mostrar. Y es que al principio, sobre todo, muchas personas responsables de coeducación ya hacían las efemérides y hacían una pequeña actuación y ya no sabían qué hacer. Entonces, tenemos hecho un listado de muchísimas, muchísimas, muchísimas actividades que pueden hacerse en torno a los diagnósticos. No están todos los que son y son todos los que están, pero que a mí no me importa haceroslo llegar si me lo pedís a través de quien sea. Y luego llegar, porque son como cinco folios prácticamente de indicadores que al lado de esto le poníamos hecho, sin hacer o en proceso o algo así. Logrado, nivel de desarrollo, en proceso, no hecho. Para que la gente cliquease. Por lo tanto, te va orientando en cosas que puedes hacer y que sigues teniendo ahí filón de cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, para mí, uno de los estructurales que hay que hacer es el de los resultados y el de la convivencia. Pero luego, los libros de texto, la conciliación de las tareas domésticas, por ejemplo. Mira qué fácil en primaria. Con este reloj, no marca, pero bueno, es igual. El círculo este es simplemente una tarea para las familias, en la que simplemente marca tu mamá o selva a tu mamá hoy. Tu mamá o alguien, quien hace los cuidados en la casa. Y bueno, ¿a qué hora se levanta? ¿Qué hace? Y tienes cuatro categorías. Es tarea de cuidado, tarea de trabajo remunerado, es descanso propio, es ocio de esa persona. Es decir, tiene una diversificación de tareas y simplemente la criatura siempre tiene que poner esto. Esto es matemáticas. Y luego, un cuadro de doble entrada con los tiempos que han puesto de toda la clase. Ya tenemos cuadro de doble entrada, competencias básicas en matemáticas. Y por tanto, y a ver, ¿la mamá de quién tiene más tiempo de ocio o tiene más tiempo de laboral? ¿Tiene menos horas de descanso? ¿Tiene más? Eso es polémico. Ojo, todo lo que hagamos en coeducación es polémico. Pues claro, pues claro, porque se trata de romper justamente lo que hay. Es polémico. ¿Es este momento el de mi centro óptimo para hacer esto? Este año todavía no. Pues a lo mejor el que viene, sí. Pues este año no me meto con esto, porque esto es polémico. También se puede hacer de manera más cuidadosa. Si lo hago a la vez que la del papá, es muy peligroso. Ya es altamente peligroso. Si no lo hago a la vez que el papá, pues bueno, es un poquito menos peligroso. Entonces, es la dosificación de cada… En fin, no me va a dar tiempo de casi… Pero me ha parecido que iba a tener más tiempo que tenía. Ojo con otro diagnóstico un poquito más sutil. El sometimiento de los cuerpos femeninos o la cultura de la violación que tenemos. Hay una cultura dominante en todo tipo de actitudes de refranes que favorecen la cultura de la violación. Esto es también altamente peligroso y también se puede diagnosticar. De nuevo, polémico. Lo que os decía de los libros de texto. Eliminación del sexismo espíritu encubierto que banalice o objetivice a las mujeres. O que tenga posiciones a las mujeres o que ve que inequidad hay en los contenidos, en las imágenes y en el lenguaje. El lenguaje es otro de los temas de batalla de los centros educativos. Y también blindaros de argumentos, de argumentos de por qué es importante. A ver, en los claustros tenemos sobre todo que hacernos con argumentos para defender aquello que te van a atacar seguro. ¿Seguro? Sí, hombre, botello y botella. ¿Te van a decir? Ahora van a decir botellos y botellas. Subordina a alguien decir botella. Invisibiliza a alguien. Le quita la palabra a alguien. Es decir, hay que tener argumentos. Paridad. A ver, a ver, a la paridad, a la paridad. Y ahora hombres y mujeres y ahora el 50%. Vaya, que sea el que vale. Gracias a la paridad se ha puesto en valía la valía. Pero es que siempre ha habido porcentajes. Lo que pasa es que antes era del 100% y 0%. ¿O no? No era porcentaje. Por tanto, ese tipo de argumentos demoledores tenemos que… Es solamente cuando hablamos, cuando estamos en formación, cuando estamos los que van a hacer, tener argumentos, que se queda a la otra persona sin palabra. Y también pasar de la postura a los intereses, que sería repartimos las tareas, por ejemplo, son los intereses. Y partir a la necesidad, que vaya como nos sentimos las personas. Ese bajar de la postura a la necesidad, pasando por los intereses, es importante. Cuanto más abajo lleguemos en el entendimiento, más fácil es entenderse. Bueno, lo tengo que decir simplemente así muy de pasada, ¿vale? Ojo, en las actuaciones se hacen muchas actuaciones, a veces un poco inútiles, y que cansan a la gente de que no tiene conciencia de género, sin que cambiemos actitudes y sin que cambiemos realmente cómo vivimos todo esto. Hay que hacer las actividades con dos miradas, luces cortas y luces largas. Las largas son a largo plazo y las cortas son lo inmediato, pero sobre todo también de estas dos maneras. Una de visibilidad. Si no visibilizamos lo que hacemos, pues se queda en el aula y nadie sabe que ahí se habló de esto. Luego, es importante dar visibilidad al barrio, dar visibilidad en la plaza del pueblo, eso es importante. Pero solo y siempre que se ha trabajado desde la interiorización. Por ejemplo, una violencia de género. Se hace toda una fila de niños y niñas vestidos de negro con las siluetes de las mujeres muertas. Impresionante, horrible, impactante para una secundaria. Impresionante, impactante para el 25 de diciembre. Si no hay acompañamiento detrás de que estamos trabajando en el aula con chicos y chicas, ¿qué están sintiendo cuando van con esas mujeres en esa manifestación o en ese teatro? Es decir, si no acompañamos… Digo una importante porque se pueden contagiar, porque las actividades se contagien. Es buenísimo que se contagien, por eso es importante visibilizarlas. Si yo por cada mujer muerta pongo tal… Es decir, magnífico. O sea, que no le quito ni un ápice de éxito y de maravilla a lo que hacemos. Pero ojo, si no acompañamos una actividad, por magnífica que sea, con un procedimiento de interiorización, ¿de qué estamos cambiando con eso? ¿Por qué salimos ahí? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos cambiando? ¿Por qué pasa esto? ¿Dónde empieza? ¿Empieza en el noviado? ¿Empieza en el noviado la violencia de género? ¿El día de la boda? ¿Dónde empieza? Muchísimo antes, muchísimo antes. No empieza en el noviado, empieza precisamente en la socialización diferenciada, en las actitudes diferenciadas de privilegio que hacemos a niños y niños desde infantil. Por lo tanto, la prevención de la violencia de género se empieza en infantil. Bien, dos claves de nuevo, conciencia de sí y conciencia de grupo. Porque el sexismo también educa en la individualización, en que mi interés y yo gano y los demás a tomar por saco. Pues no, pues no, conciencia social. Por lo tanto, gestión de las relaciones y modelos referentes nuevos de cualquier tipo de identidad. Y autogestión, proyecto de vida personal. ¿Qué ámbitos intervenir? Y esto ya… Es que, claro, cada uno de estas cosas, diagnósticos, podríamos estar hablando, la hora, de ámbitos de actuación. La hora, es que son tantos contenidos los que tendríamos que hablar, tantos matices los que… Y si no situamos las cosas, tampoco entran igual. El documento de cheque o de actuaciones de los cuatro ámbitos del Plan de Igualdad, os lo voy a pasar para quien lo quiera. Pero se trabaja en cuatro ámbitos. Uno, formación de la comunidad educativa. Ese es un ámbito. Segundo, prevención de la violencia de género. El otro es proyecto educativo con perspectiva de género. Y el otro son medidas estructurales. Son las cuatro bloques y en todo eso hay que incidir. Es demasiado poco. Y, bueno, para terminar, porque ya me estoy pasando de tiempo, paso a esto. Vamos a este. Porque, mirad, todo el plan de acción tutorial para mí tiene como… A ver, la acción tutorial la tenemos un poco desordenada en primaria y en secundaria. Y estamos muy necesitados y necesitados de ordenar esa acción tutorial. Evidentemente, se dice educación emocional. Claro que sí. Desde infantil a mayores. Pero, ¿cómo se le da perspectiva de género a esa educación emocional? Porque yo sí creo que todos los ámbitos de… Hay que trabajarlo en chicos y en chicas. De diferente manera. Pero en chicos y en chicas. Por ejemplo, yo me baso en la pirámide de Maslow para darle perspectiva de género. Entonces, primer ámbito que hay que trabajar, coincidiendo de nuevo con el que decía, el ámbito de autonomía personal y cuidado. En la autonomía personal hay que educar a chicas y a chicos. Autonomía personal es saberme hacer la cama, saberme hacer un huevo frito, saberme hacer la comida, saberme cuidar en el ámbito de lo privado. Y autonomía personal es saberme ganar la vida para poder tener un sueldo que yo misma me autoabastezca, que yo misma me llene la nevera. Por lo tanto, autonomía es imprescindible en chicos y en chicas. Que evidentemente eso ya me va a dar clave de que tengo que educar diferente en lo que fomentar a chicos y fomentar a chicas. Segundo, en generar vínculos igualitarios. Esa es la segunda gran necesidad. Que yo le digo que a las necesidades básicas de Maslow le damos los satisfactores básicos. Si educamos en igualdad le vamos a dar satisfactores. A la necesidad le doy una forma de satisfacer esa necesidad. Y por tanto, proyectos de vida igualitarios, vínculos igualitarios, educación emocional con perspectiva de género, habilidades sociales, cómo afrontar los conflictos de forma pacífica. Porque uno de los problemas de la violencia de género es la frustración. Son niños que no saben gestionar la frustración. Y ante el no de ellas les genera violencia. Las mujeres que no decían no, que aceptaban sus premisas, no morían. Mueren justamente las que se rebelan, las que no quieren aceptar esas premisas. Por lo tanto, esa gestión de la frustración es fundamental trabajarla. La equidad, la cooperación interpersonal, el amor no sexista. Más que romántico me gusta más llamarlo sexista. No sexista, pero romántico y la sexualidad. Seguimos por arriba. O sea, fijaros bien, lo básico, básico, básico. Comer y cuidarme, para no morirme de frío, para no morirme de hambre. Segundo, vínculos igualitarios con los iguales. Y, por tanto, generar que para eso necesito todas esas habilidades que Nación Tutorial trabajan. Tercero, el empoderamiento. Empoderamiento en diferentes ámbitos a chicos y a chicas. Porque hay hombres muy poco empoderados en cosas. Por ejemplo, eso, en sentirse emocionalmente competentes. Están inhibidos. Es que a mí me gusta no situarlos ellos siempre en el poder y nosotros en el déficit. Sino que ellos son deficitarios en unas cosas y nosotros en otras. Y, por tanto, la igualdad nos va a hacer a todos y a todas equidad. Pero a ustedes les faltan hombres cosas y a nosotras mujeres nos faltan cosas. Que nos las ha robado ese sismo. Y, por último, proyectos de vida plenos. Y proyectos de vida, hay un diagnóstico genial que, además, ya Charo Altable la propuso hace, yo qué sé, 25 años. Que era el de dentro de 10 años cómo será tu vida. Es un diagnóstico genial, cualitativo y que da muchísimas pistas. Tienes que poner simplemente unos indicadores de que chicos y chicas te digan cuando tengan 30 años, que para ellos eso es una eternidad, cómo serán sus vidas. Qué elementos ponen en valor. Te va a dar muchas pistas de cómo trabajar y el liderazgo. Por tanto, esto me ordena la acción tutorial. Disculpadme por la prisa. Son tantos los contenidos que tenemos que trabajar en esto que, bueno, que no nos da tiempo a mucho más. La memoria, evaluación. En la evaluación tendríamos también que seguir. Perdón, seguirme para atrás. La evaluación es fundamental. Hay que hacer una rúbrica del plan de igualdad. Hay que hacer rúbrica del plan de igualdad. Porque si no cuestionamos cada actuación por separado y luego todo el plan, que tampoco se cuestiona, tampoco se evalúa. ¿Ha sido eficaz? No, si esto no he podido implementarlo. Hay que ajustar algo. He hecho esta actividad. ¿Cómo ha ido? ¿Ido bien? Vamos a mantenerla. ¿Cuál puedo añadirle? Si no cuestiono lo que yo misma hago, si la gente que tenemos ya actuaciones no las cuestionamos, no podremos avanzar. Y ajustando siempre, como le decía yo en el desayuno esta mañana a un compañero, ajustando el objetivo para tener claro hacia dónde voy, pero ajusto el objetivo para que este año logro esto. Y ese trimestre logro esto. Y el segundo trimestre logro esto. Porque si quiero lograrlos todos a la vez, no me va a salir. ¿De acuerdo? Así que bueno, muchísimas gracias. Si queréis alguna pregunta es el tiempo.